bienvenida al podcast mujeres dreams boss soy Beth Casaponza fundadora de la comunidad internacional mujeres dreams boss y aquí destinamos todos nuestros esfuerzos y toda nuestra pasión a empoderar y a dar visibilidad a las mujeres para que brillen con su propia luz este podcast nos trae escritoras internacionales speakers coaches líderes y mujeres emprendedoras que convierten sus sueños en su realidad y tú buscas inspiración en estas mujeres pues estás en el lugar correcto quédate con nosotros y suscríbete para no perderte ningún capítulo empezamos muy bienvenidos al podcast mujeres dreams boss aquí estamos una semana más cada jueves a la una hora del este de eeuu te espero aquí en el podcast de mujeres dreams boss si aún no te has suscrito en el canal pues busca el botón porque seguro que está muy cerca de este vídeo o de este audio y puedes suscribirte para no perderte ninguno de los episodios y en el episodio de esta semana vamos a tener una invitada muy querida una invitada que es de la casa que es una mujer dreams boss vamos a tener a con nosotros muy bienvenida lourdes mendoza abrazo virtual bienvenida al podcast de mujeres dreams boss muchas gracias lourdes cuéntanos desde dónde nos estás hablando porque cada jueves cuando yo empiezo el podcast me voy a un país diferente yo estoy aquí en indiana en eeuu pero a veces me voy a parís me voy a perú me voy a noruega a diferentes lugares desde dónde nos hablas bueno yo soy mexicana nací en la ciudad de méxico siempre he vivido en la ciudad de méxico y en diferentes estados de la república he viajado por varios países pero siempre he estado yo soy mexicana y aquí amo a mi país soy muy feliz y muy orgullosa de ser mexicana vivo en la ciudad de méxico excelente pues nos vamos a méxico con lourdes mendoza lourdes cuéntanos un poquito por aquí las mujeres que ahora nos están escuchando y que aún no conocen quiénes lourdes mendoza cuál es tu pasión cuáles son aquellas cosas que te hacen feliz y a las que te gusta dedicarte bueno mira yo soy una una mujer que siempre siempre me ha gustado la convivencia con las personas desde muy chica yo disfruto este estar con todo tipo de personas gracias a dios tengo amigos jóvenes tengo amigos viejos me gustan las personas disfruto mucho aprender de todas las personas mi pasión es la cocina me gusta mucho cocinar por necesidad de pese a cocinar a los nueve años y todavía ahorita sigo haciéndolo creo que lo hago bastante bien es una de mis pasiones me gusta la música me gusta el cine me gusta el teatro y uno de mis pasiones favoritas también es jugar tenis gracias a dios todavía puedo seguir jugando tenis y lo disfruto mucho entonces este me gusta mucho soy muy inquieta siempre estoy tratando de aprender cosas este soy casada tengo 53 años de casada este tengo dos hijos dos nietos y pues realmente creo que tengo una vida familiar estable tranquila que eso me permite pues vivir feliz vivir tranquila tengo una muy buena relación con mi esposo y este y me gusta mucho guisar para él o sea una de mis pasiones es la cocina a mí también me encanta cocinar pero voy a tener que probarlo algún día para poder eso me parecerá me gusta mucho guisar comida mexicana obviamente pero me gusta también mucho guisar comida italiana me gusta mucho las pastas este bueno todo en realidad y creo que tú también juegas tenis no 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 yo lo mismo es el ping pong más difícil el ping pong es muy divertido vamos a hablar de ti lordes no me cambies el tema que ya te conozco vamos a hablar de ti porque tú también eres escritora por eso nos conocimos nos conocemos en una de las ferias de mujeres de james boss y me gustaría que nos explicaras aunque fuera brevemente pues cuál es tu libro que tú tienes dónde lo podemos conseguir y qué es lo que vamos a encontrar en él bueno este mi libro nace de mi inquietud por aprender más acerca de de cómo poder ayudar a las mujeres en general a todas las personas que beban este tipo de agua que es el que yo promuevo pero eh sobre todo nace de la inquietud de ver cómo ha aumentado la cantidad de niños que en su primer año de vida hay una gran mortalidad infantil hay un gran aumento de de niños con problemas de déficit de atención hay una gran cantidad de niños que nacen con autismo hay una gran cantidad que es una cosa de veras triste y preocupante por lo menos aquí en mi país del cáncer infantil o sea cómo es posible que un pobre niño de cinco años esté sufriendo de cáncer entonces yo he estado viendo que las personas se les despierta el interés por por este libro porque aquí les explico yo cómo en un momento dado sin que las nosotros como seres humanos o como mamás o como mujeres entendamos la gran responsabilidad que tenemos al estar en un embarazo y cuáles serían los factores de riesgo para que ese ser humano que está en formación se forme en la mejor en las mejores condiciones este con el medio más adecuado teniendo todas las facilidades para que su desarrollo no sea difícil no tenga que luchar contra contaminantes contra acidez contra muchas cosas y puedan hacer en las mejores condiciones y otra de las cosas que que me ha estado llevando al seguir investigando porque afortunadamente al al ser yo una gente inquieta siempre estoy tratando de aprender más cosas acerca del tema y lo que he visto es que ese desarrollo perfecto de un ser humano va a incidir en la salud de ese ser humano cuando sea adulto entonces es tan importante ese periodo en el que nosotros podemos programar a ese ser humano ayudarlo a que se desarrollen las mejores condiciones y cuando él sea adulto pues tenga una vida en la que no desarrolle enfermedades que se gestaron a lo mejor desde que él era un embrión un feto y yo yo formé una comunidad de que se llama embarazo consciente para estarle mandando información ahí a las personas a las mujeres que estén interesadas o que ya sean madres y que quieran darle a sus hijos una buena calidad de vida simplemente cambiando la calidad de agua que le dan a su familia para beber yo siento que es algo que no tienes que cambiar tu estilo de vida para empezar a favorecer la salud de tu familia proporcionándole un agua sin contaminantes sin bacterias sin metales pesados y que puedan que podamos disfrutar de una buena salud este entonces creo que eso es una de las cosas que yo le doy gracias a dios de poder haber contribuido escribiendo este libro en lo en la que hago la conciencia de las futuras madres y de las madres con hijos pequeños bet como se llama el libro se llama sé la madre de un genio a mí me encanta una de las cosas que a mí me admira es como las mamás adoramos a nuestros hijos pero en el momento que yo le digo es que tu hijo es un genio siempre dicen bueno bueno es inteligente pero tanto como genio no y si yo los he visto y verdaderamente son unos geniecitos los chiquillos porque son más responsables son más conscientes de su entorno son más ordenados aprenden muy fácil este se relacionan muy bien este tienen hábitos fácilmente son susceptibles de tomar hábitos de salud hábitos de alimentación son inquietos les gusta leer les gusta investigar son unos niños diferentes y en los 18 años que yo tengo de estar estudiando a estos niños estarlos observando prácticamente es por pura observación no tengo noticias de que ninguno de esos niños que se gestó con este tipo de agua haya desarrollado cánceres y eso se me hace fantástico porque ahorita lo sabemos que de cada tres personas por lo menos una llega a tener problemas de diferentes tipos de cáncer entonces creo que sí ojalá yo pudiera contribuir a que a que de veras en las señoras fíjate algo tan 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 importante como lo que hacemos en forma inconsciente yo he visto a las señoras que se preocupan mucho para arreglar el hábitat de sus futuros hijos se ponen a pintar y el olor de la pintura es terrible porque llega por por vías respiratorias hasta el feto entonces este no tenemos conciencia de que adentro de nuestra propia casa tenemos una gran cantidad de contaminantes a los que no se debe exponer una persona que esté embarazada a los ruidos a los olores a los sabores a los irritantes al humo de tabaco o sea a muchas cosas que de veras si hiciéramos conciencia le permitiríamos a ese ser humano que se desarrolle en las mejores condiciones posibles si ahora nos está escuchando alguna mujer de voz que está embarazada o que está buscando estarlo o que tiene un niño pequeño en en la casa en el hogar que da tanta felicidad qué consejos le darías qué tips le podrías dar bueno pues que que procure en un momento dado este seguirme en instagram estoy como doctora lourdes m porque ahí yo les estoy dando consejos de que no deben hacer qué deben hacer bueno este estar conscientes de que por ejemplo pues no cocinar en horno de microondas estando embarazada procurar no usar sartenes con teflón procurar no tomar agua de garrafón o de botellitas de plástico por por el bpa por todos esos contaminantes procurar estar alejadas de ruidos violentos porque el bebé desde que se está formando empieza a percibir esos ruidos este procurar tener la mayor tranquilidad posible porque los ruidos los gritos este esas cosas al al bebé lo alteran desde que es un embrioncito entonces sí yo les daría ese consejo de que de que se informen de que se informen de que hay muchos libros muy buenos en donde ellas pueden aprender qué es lo que tienen que evitar y bueno pues les invito a que me sigan en en instagram y yo ahí les estoy dando consejos de qué es lo que hay que hacer para tener un embarazo saludable cuánto tiempo hace que estás haciendo este trabajo de concienciación pues 18 años más o menos 18 años desde que yo conocí este tipo de agua porque como te he comentado este yo fui a japón por cosas de la compañía con la que yo estoy me gané un viaje fui a japón y lo primero que hice fue meterme a una librería porque a mí me interesa mucho la lectura para ver cómo eran los libros en japonés y lo que yo me encontré ahí fueron dos libros en inglés en donde un científico japonés el doctor maquino habla de de las bondades de esta agua de es un agua que es capaz de captar la energía cósmica ser un receptor y transmitirla a las plantas a todo ser vivo no nada más a los humanos a todo ser vivo las plantas en un momento dado al recibir este tipo de agua este desarrollan follaje más frondoso no se plagan tienen muchas características entonces estar informadas de que de qué bondades tiene esta agua para que la empiecen a consumir entonces yo he estado tratando de todas las mujeres incluso fíjate que el libro yo he visto mujeres embarazadas en mi entorno y muchas veces les he regalado el libro y le digo mira lee este libro para que te informes de qué es lo que debes evitar en tu casa este para que no tengas problema tu en tu embarazo y tu futuro hijo tenga una salud muy buena entonces si yo llevo bastante tiempo recomendándole afortunadamente si he tenido respuesta de muchas mujeres me mandan fotos de sus nietos me mandan fotos de sus hijos este me mandan testimonios de 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 cómo se por ejemplo tienen un sistema inmune mucho más fortalecido que cualquier niño cuando empiezan a estar en contacto desde el kinder este todos sabemos que los niños se convidan de las paletas este tienen contacto este tipo de niños al tener su sistema inmune más fortalecido tienen menos probabilidades de contagio se enferman menos y cuando se llegan a enfermar pues la gripita les dura dos tres días como duraban antes las gripas y con cualquier antigripal infantil solucionan el problema entonces sí yo siento que he tenido buena respuesta de las mamás cuando les explico las bondades y les explico la importancia del cuidado del del agua que le dan a sus hijos entonces yo le doy gracias a dios de poder contribuir en eso con las con las futuras mamás y con las mamás hijos pequeños también compártenos del el nombre del agua otra vez por si hay alguien que se ha conectado más tarde y es se llama agua paimac y aquí en el libro está por ejemplo dice el misterio del agua pi para generar genios milagros y bienestar total ese es el subtítulo del libro que lo pueden encontrar en amazon claro que sí y que nosotros lo hemos presentado en las ferias de mujeres de voz y además en mujeres de voz a ti te tenemos en uno de los libros de la colección que eso es los bebés los bebés de mujeres de voz son los libros realmente sí y es una fíjate que es una gran oportunidad porque ese libro como tú dices está en todo el mundo entonces este bueno alguien que lo vea y le interese bueno pues nos que nos contacte y podemos yo con todo gusto puedo darles muchísima más información muchísimos más testimonios muchísima lo que he recopilado en 18 años de 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 experiencia totalmente puedo preguntarte qué es lo que te hizo dar ese paso de empezar a ayudar a las mamás fíjate que yo tuve un un problema con mi primer hijo que iba cuando yo estaba esperando a mi primer hijo con toda ilusión con toda esperanza con todo se murió dentro de mí entonces para mí fue un un shock muy fuerte y cuando yo le preguntaba al doctor bueno pero por qué pudo haber pasado eso mi hijo pudieron haber sido factores ambientales la contaminación en el aire es muy fuerte en el agua sobre todo entonces dije qué tiene que ver el agua con eso entonces fue cuando empecé a investigar pues el líquido amniótico es agua 98 por ciento es agua y si es agua tiene problemas pues a lo mejor fíjate que hay un fenómeno que se llama hipoxia fetal cuando hay demasiada acidez en el medio acuoso en el que el niño se está formando hay un problema con los eritrocitos se destruyen los eritrocitos que son los que llevan el oxígeno a todas las partes del cuerpo entonces muchas veces al no haber una buena oxigenación en el feto pues sufre lo que se llama hipoxia fetal se muere al nacer o se muere antes de nacer por falta de oxigenación entonces yo empecé a ver que imagínate cuando tú estás esperando con toda ilusión a tu primer hijo y se muere y se muere dentro de ti entonces ese ese evento a mí me dejó muy muy triste muy muy angustiada porque dije bueno este este dolor tan fuerte que yo sufrí no me gustaría que más mujeres lo sufrieran como podemos y ya pasó el tiempo pues eso fue hace muchísimos años y cuando empecé a estudiar el problema del agua dije ah pues a lo mejor eso pudo haber sido lo que le pasó a mí a mi hijo entonces empecé a investigar empecé a ver y si me di cuenta que realmente si el bebé no tiene un medio favorable pues puede morir antes de nacer o puede morir al nacer o puede morir en su primer año de vida hay una gran incidencia de muerte de muerte en recién nacidos antes de cumplir el año de vida entonces por eso yo empecé a investigar porque en ese en ese evento tan triste pues realmente yo lo que trato de evitar es que a muchas mujeres les pueda suceder un evento de ese tipo por eso fue que yo me que empecé a tener la inquietud de investigar y de escribir y todavía ahorita estoy aprendiendo muchas cosas acerca de como te digo no sólo de los factores contaminantes sino del ruido otra de las cosas que no sé si tú sepas del doctor emaru emoto que a que programaba el agua según lo que les decía eran cómo se formaban los cristales cómo puedes mandar mensajes a través del agua cómo la mujer puede empezar a mandarle mensajes a su hijo a través del agua de éxito de salud de fortaleza de eres bienvenido incluso hay mujeres que se dibujan en su pancita se dibujan corazones o sabemos que también les ponen música clásica entonces tú puedes deberás ayudar a ese ser a que sea un ser saludable exitoso fuerte un ser diferente yo digo que es mucha presunción pero yo digo que si hacen todo lo que yo les sugiero están contribuyendo a formar una nueva raza de seres humanos el amor y todo lo que estás diciendo tienen mucho que ver con el cuidado y el amor para ese para ese ser que está viniendo pues es es el mejor regalo que le podemos dar yo te cuento que a paul le tocaba el piano al primer al primer embarazo yo tocaba el piano pero para el bebé no para tocar sino para el segundo ya no tenía tiempo de nada porque tenía el primero correteando por todos lados y olvídate del piano pero el primer embarazo que lo hice todo como uno creía que tenía que hacerlo pues pues sí me acuerdo lo que le tocaba el piano y eran como unos momentos muy bonitos claro exacto lo recuerdo como algo muy muy bonito muchísimas gracias lourdes por estar en el podcast de mujeres de insbos por estar en el libro mujeres de insbos escritoras y sobre todo por todo este trabajo que estás haciendo para ayudar a las nuevas generaciones a nacer fuertes y saludables y con ese genio dentro que brilla con tanta luz muchísimas gracias lourdes y gracias a ti que nos has estado escuchando que nos has acompañado hasta el final hasta escuchar la historia el testimonio de lourdes y que a lo mejor ya estás viendo amazon a buscar ese libro para regalar a alguna mamá que está esperando o alguien que está buscando esperar o para ti así que muchísimas gracias por acompañarnos esta semana la semana que viene volvemos el jueves a la una hora del este de eeuu para presentarte a más mujeres de insbos muchas gracias lourdes gracias a ti por esta oportunidad tan grande gracias a mujeres de insbos gracias por acompañarnos en el podcast de mujeres dream boss es un honor para mí participar en este espacio mi nombre es ruda aguilar y junto con mi hermana andrea terán y nuestro equipo de trabajo the world changers te ayudamos a construir el camino a un futuro financiero fuerte seguro y sin límites no te quedes fuera y agenda tu cita ya es gratuito si así como lo escuchaste este es nuestro nivel de compromiso hacia ti hacia tu familia y hacia nuestra comunidad te vemos pronto me encantaría saber tu opinión sobre el tema de hoy te leo en los comentarios y si te ha gustado pues recuerda darle me gusta darle like y compartirlo para que más mujeres puedan enriquecerse y empoderarse y conocer a estas mujeres que forman nuestra comunidad internacional mujeres de insbos y aprender juntas nos vemos en el próximo capítulo en el mismo lugar en la misma hora y si aún no lo has hecho no olvides suscribirte ves también a betcasaponsa.com para ver todos los proyectos que tenemos en este momento para ti nos vemos en el próximo episodio